Gracias por ver el video 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 Aprenda a diseñarlo Aprenda a hacer cálculos de biodisponibilidad Eso es lo que me interesa Después, si mejoraron los rendimientos No son laboratorios A mí, como universidad, poco me interesa Con lo cual, este es un tipo de prácticas Donde el énfasis está puesto en la formación profesional de la luna Las otras prácticas, las solidarias También el énfasis se pone solamente en un aspecto Que es, ¿qué se deja en la comunidad? Por eso son prácticas solidarias Bueno, yo voy a la comunidad a desarrollar una tarea Por ejemplo, hago un curso de vacunación Y con vos, así, por demanda Alumnos a que me vengan a ayudar en el curso de vacunación Y tengo alumnos de medicina Pero también de sociología Tengo cuatro ingenieros Que poco le va a servir si aprenden a vacunar Pero como a mí me interesa medir el grado de impacto Que tiene la sociedad Yo lo que estoy midiendo es ¿Cuánta gente vacuné? ¿Y a cuántos chicos pudo mejorar sus condiciones comunitarias? Si al ingeniero le sirve o no Al ingeniero le diría De saber vacunar No es mi interés Yo no estoy evaluando Es una práctica solidaria Estoy evaluando el impacto social Que tiene la acción comunitaria En los dos casos Trabajo Tenemos dos tipos de prácticas Que ya conjugan La primera característica Que conjugan estos aspectos La idea es evaluar ¿Qué tipo aprendizaje? ¿Cómo ha aprendido el alumno? ¿Qué es lo que ha aprendido? Y por otro lado ¿Cuál ha sido el impacto social que ha tenido esa persona? En el caso de los voluntariados Por supuesto que algo han aprendido Voy a evaluar El reconocimiento de los dos diferencias Como sujeto de derecho Es decir Conceptos de alteridad Intervención en territorio Metodología de intervención Voy a estar en eso En la idea de una ciudadanía responsable Etcétera, etcétera, etcétera Y además Voy a analizar ¿Qué tipo de impacto tiene? Claro ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Esta no tiene impacto corporal Van a aprender Un montón de corporales Que puede estar en el público Pero no La verdad no estoy evaluando Me estoy preocupando de otras cuestiones Y en el último caso La mensaje de servicio Acá sí Que son el tipo de práctica En términos de docencia En términos de docencia El tipo de práctica En términos de docencia Instalo Intento explicar Y llevar a territorio Un concepto Que tiene impacto corporal Yo tengo que enseñar En mi propuesta Alguien me dijo Bueno No es tan simple Si ustedes tienen En determinadas disciplinas Que cae de maduro Que se puede hacer esto Y hay otras que no Yo les puedo acercar Por experiencia personal Y porque he formado parte De una generación Que ha trabajado Y de estar en el momento De una profesora Han trabajado muchísimo esto Que cuando hay voluntad Se saca agua de las piedras A mí me han traído Prácticas Prácticas sociales De la cátedra de cirugía De la facultad de cirugía Que también va a sobrar Bueno ¿Qué tipo de prácticas? ¿Venés en cirugía? No Pero Como el departamento de cirugía Tiene seis secciones Y los estudiantes Tienen que pasar por las seis secciones Nosotros hemos incorporado En cada una de las secciones Un práctico De formación De trabajo Sobre personas Que han quedado Cuarentemente Para las familias Esto es muy costoso Porque requiere personal Muy preparado Nosotros preparamos Los estudiantes Y los estudiantes Preparan a los familiares Para que puedan desarrollar Ese trabajo De acompañamiento Terapéutico De estas personas En las funciones Y Sin personal técnico Que sale cariño Me pareció Fascinante Que además los alumnos De estudiar cirugía Puedan hacer esto Con la familia Si quiere Si quiere A voluntad Usted puede sacar Prácticas sociales De todos De todas las necesidades Con lo cual Estarían poniendo En juego En territorio Conceptos curriculares Cuestiones curriculares Que además después Medirían El impacto Evaluan estudiantes De manera curricular Y miden el impacto De manera social Es lo que definimos Como aprendizaje y servicio Bueno Lo último es El aprendizaje y servicio Pues muy conocido Estas son las características De cómo es una práctica El aprendizaje y servicio Que en definitiva Es la que le daría contenido A lo que son las prácticas Educativas en la UBA El aprendizaje y servicio Es un concepto Mucho más generalizado Las experiencias No deben ser simuladas Tienen que ser auténticas Tienen que haber Intervención Interactoria Tienen que haber contacto Por la comunidad No se puede simular Recuerdo Que me han pedido proyectos Por ejemplo De intervención En Por detenentes Problemas escolares En cátedra de ciclo Y yo decía Bueno También la verdad Que el proyecto Es fascinante Pero por qué no lo hacen En el secundario De cordón sur De acción con los teléfonos Porque nos estamos Retroalimentando Nos estamos analizando Nosotros mismos Esto es un claro proyecto Pedagógico Un claro proyecto Diráctico Es una práctica social Porque si bien Yo puedo evaluar Contenidos curriculares En todo este tipo Estamos trabajando Sobre la misma universidad Tiene que haber Claramente No deben ser Experiencias simuladas Deben ser auténticas Deben ser trabajo Interditorio Implica Comperación Y no competencia Esto también es difícil Porque siempre La idea de trabajo En equipo Requiere compromiso Con la comunidad Conocimiento surge En la interacción Con la comunidad Y con la investigación Cómo construir Facilita la evaluación De resultados Porque debe ser inmediato Y compromete La totalidad De individuos Esto también es importante El término que es Socializar Más allá Del contenido técnico Que nos debemos De la pandemia Socializar De esos algunos valores Nosotros Que tenemos que estudiar En el final de la UAM En el final de la UAM En el final de la UAM Yo acá les quiero mostrar La experiencia Que dio origen A las practicaciones educativas Este programa Que nos dio el primer premio En Marchand Y por el programa de barrio Que articulaba 22 proyectos De diferentes facultades En tres áreas Un área de tamaño comunal Un área de educación no formal En la tercera área De atención primaria de la salud Tenían coordinadores Y lo interesante Es que Nos habíamos logrado El financiamiento Para que Si cada una de las facultades Podría aportar A este proyecto Hicieron Y habíamos trabajado En el provincio De los ciudadanos Ares De una manera Muy importante Vamos a publicar Una gran cantidad De este año Creo que el programa De barrio Es lo que apunta Es a una transformación En la concepción Que la universidad Tiene de sí misma ¿Qué significa esto? Que cualquier estudiante Para graduarse De cualquier carrera De la universidad Debe necesariamente Pasar por El trabajo de extensión Es decir Poner en juego Aquellos conocimientos Que obtienen el aula O en el laboratorio O en la investigación Ponerlos en juego En el barrio Con problemas reales Con problemas De su comunidad Así surge El programa De acción comunitaria En barrios vulnerables Que tiene Un trabajo Sobre En lo que conocemos Como el cordón sur De la ciudad de Buenos Aires En estos centros De acción comunitaria Nosotros desarrollamos Tres áreas Una De desarrollo comunitario Otra de educación No formal Y otra tercera De atención primaria A la salud En el baño El programa está planteado desde un abordaje, digamos, integral en el cual las personas se ven beneficiadas mediante el trabajo conjunto de las distintas disciplinas. En el caso del centro, por ejemplo, Madre Sildáñez, mediante la instalación de este programa con el área de salud, hay un abordaje completo del individuo, tanto desde el niño hasta sus padres. Bueno, la Facultad de Ontología interviene en este programa de barrios de varias formas, con varias modalidades de atención. Hay instituciones como, por ejemplo, el Sildáñez, donde tenemos el equipamiento necesario como para alcanzar el segundo nivel de resolución tecnológica. Yo me siento bien, tranquila, porque el programa pienso que es bueno, porque los chicos están bien atendidos por los médicos, por los asistentes de acá, de Manuelita. La verdad que estoy muy conforme. Nosotros acá lo que hacemos es brindarle a los chicos un poco de apoyo escolar, como para que puedan, si la escuela no les es suficiente, puedan seguir avanzando, a pesar de que... Los que se acercan al curso de capacitación son estudiantes y en algunos casos graduados de la Universidad de Buenos Aires con interés en tareas solidarias y con interés especial en temas educativos. Y fundamentalmente en la capacitación empezar por evitar que los voluntarios piensen que existen chicos destinados al fracaso escolar. En la ontología de la extensión siempre la consideramos como no solamente asistencia, que es una de las intervenciones que es asistencial, sino que tiene que ver con la parte pedagógica. Básicamente que tiene que ver con hacer las mismas cosas que se hacemos en la universidad, aprender, pero en contacto directo con la gente. Relación con la comunidad, con el barrio, tiene que ser siempre bidireccional. Nosotros aprendemos y ellos también, de manera mutua. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 desde a poquito 300 mil millones etcétera es una apuesta importante y es lo que mantiene sin plata sin recursos no se puede es más lo que está sucediendo hoy y que me parece muy interesante más allá de la plata en muchas facultades que han lanzado un curso de profesión de práctica 8 concursos o 5 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 concursos Gracias.